Pues este, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sesión virtual de capacitación a cargo del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Les quiero dar las buenas tardes en representación de la maestra Gaby Rodríguez y también agradecerles su presencia y su asistencia y les hago llegar una disculpa en su nombre debido a que por compromisos con su agenda no ha podido acompañarnos. Lo mismo la maestra Ileana. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carla Pedersini, que nos va a presentar la situación migratoria de México. Antes de eso, de darle a ella el uso del micrófono, el uso de la voz, voy a permitirme leer una muy breve serganza de ella. A continuación lo haré. Desde 2002 es académica de tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, en donde imparte varias clases en la licenciatura en Economía, la maestría en Políticas Públicas y la maestría en Migración. Obtuvo su licenciatura en Economía en la UAM, perdón, Iztapalapa y el Doctorado de Estudios de Población en 2006 en el Colegio de México con la tesis Género y Escolaridad en los Hogares Mexicanos. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía de 2013 a 2015 y ha participado en proyectos de investigación y publicado diversos artículos sobre educación, género, jóvenes y migración. Fue miembro del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología de 2015 a 2019 y desde 2013 es miembro del Comité Editorial de la revista Coyuntura Demográfica. Desde agosto de 2017 nos acompaña como miembro del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Nos agrada mucho contar con su presencia, doctora Pedersini, y le doy a usted, le dejo el uso del micrófono para que puedas, no me sale a hablarte de usted, para que puedas, Carla, doctora Carla, hacer tu presentación. Yo comparto. Muchísimas gracias, Maricruz. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar y poder contactar con la gente que ve las cosas de población en todos los estados de México. Es muy grato poder estar aquí y poder compartir un poquito de lo que hacemos de investigación. Y bueno, lo que yo voy a presentar hoy es un poco en general de lo que está pasando con la situación migratoria en México, que se ha vuelto muy complejo, no nada más por la pandemia, sino porque ha habido condiciones muy difíciles. Y también, y un poco más de un trabajo en donde vemos más enfocadamente lo que pasa con los migrantes centroamericanos en México. Entonces, este, este, es, es México como destino migratorio y en particular sobre la migración centroamericana y cómo se incorporan las personas de Guatemala, de Honduras y del Salvador al mercado laboral mexicano. Bueno, este, 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 entre México se ve a sí mismo como un país de migrantes y pues hay unas buenas razones para pensar eso. O sea, el Pew Research Center da este dato que es impresionante, que es que entre 1965 y 2015, más de 16 millones de personas que nacieron en México, que habían nacido en México, emigraron a Estados Unidos. Esto es, es una cantidad, este, muy grande y significa un porcentaje muy alto de la población. Anualmente se calcula que, actualmente se calcula que la población nacida en México, residente en Estados Unidos, es de alrededor de 12 millones, lo cual significa que más o menos el 10 por ciento de las personas que nacieron en México viven actualmente en Estados Unidos, lo cual también es un porcentaje significativo de, de nuestra población. Desde 2010, persiste la, 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 la estabilidad en la magnitud del número de mexicanos que residen en Estados Unidos, es decir, que sabemos que la cantidad de personas que ahorita están viviendo en Estados Unidos no ha sufrido grandes cambios, sino que se han mantenido, este, bastante constantes. Entonces, parece ser que el flujo de migración tan fuerte que se había visto, pues ya no es tan grande, pero sin embargo, el, el, el proceso que hubo, ¿no? Y esto a lo que se refiere al Pew Research Center de entre 1960 y 2015, la cantidad que, de personas que salieron de México fue tan grande que dejaron un, una huella muy fuerte en la estructura, ¿no? Y en la composición de la población, o sea, el hecho de que muchas familias mexicanas estén divididas entre los dos países es algo que es muy común. Yo creo que todos tenemos familiares que viven en Estados Unidos, es muy común, este, conocer a gente que se quiere ir para allá. Entonces, la migración está marcando mucho la vida de los mexicanos. Siguiente. Aquí en, en estos datos, lo que podemos ver es que después de la crisis del, del 2008, que hubo una crisis financiera, afectó mucho a ciertos sectores en donde trabajaban muchos migrantes mexicanos, en particular el sector de la construcción. Y entonces, después de, 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 de una etapa muy larga en donde la salida de mexicanos fue muy grande, este, después de la crisis del 2008, llegamos a un momento en donde el saldo neto migratorio, este, se igualó a cero. Lo que pasó es que la cantidad de, 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 de migrantes que salían desde México hacia Estados Unidos era muy parecida a la cantidad de migrantes que regresaban. Y eso, pues, también tenía que ver con el hecho de que durante las décadas anteriores, pues, muchas personas, muchos mexicanos habían ido a vivir a Estados Unidos. Entonces, podemos ver aquí en esta gráfica, que también es del Pew Research Center, que entre 1995 y 2000, si ven la barra blanca que está aquí, se puede ver claramente que entre 1995 y 2000, pues, la cantidad de personas que salían de México era mucho más alta que los que venían de Estados Unidos a México. Pero ya después, entre 2005 y 2010, se igualaron. O sea, eso quiere decir que si la inmigración desde Estados Unidos a México era muy parecida a la inmigración, pues, el saldo neto migratorio era igual a cero. Entonces, no había, no había pérdida de mexicanos ya. Pero después, incluso, pasó que entre 2009 y 2014, las personas que salían eran menos que las que regresaban de Estados Unidos. Y ya tenemos que en 2013 y 2018 vuelve a haber una recuperación importante, una recuperación. Y no hay todavía mucha información de qué tantos mexicanos hay en Estados Unidos, están yéndose en este momento a Estados Unidos. Porque la verdad es que es muy complicado cruzar la frontera y pasar al otro lado. Pero sí tenemos algunos datos sobre las detenciones. Entonces, bueno, ahorita voy a hablar un poco más de eso y de lo que ha pasado después de lo que se sabe que ha pasado después de la pandemia. Sí, la siguiente. Entonces, cuando empezó la pandemia, lo que podemos saber y que es una medida muy buena de un proxy que se usa para medir cuántas personas están emigrando de manera igual o inmigrando hacia Estados Unidos de manera ilegal, son las detenciones de inmigrantes mexicanos no autorizados. Y está en el año fiscal de 2010, el número de encuentros que hubo de detenciones de adultos mexicanos en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó niveles que no se habían visto desde 2013. Es decir, volvimos a llegar a un número muy alto en 2020. Entonces, hubo 253,118 encuentros de este tipo y 52% más que los que había habido el año anterior, es decir, 2019, que eran 166,458. Entonces, esto parece indicar que sí hay ahora un flujo emigratorio otra vez, que se ha restablecido este flujo emigratorio hacia Estados Unidos. Ahora, las condiciones han cambiado porque hubo una orden ejecutiva que se dio por las condiciones extraordinarias que se dieron por la pandemia y fue una orden que fue autorizada por el expresidente Donald Trump, que lo que hizo es autorizar a la patrulla fronteriza a regresar directamente a los migrantes mexicanos sin que hubiera un proceso de aprehensión y de deportación formal. Entonces, actualmente, eso está permitiendo que se regresen directamente a las personas que se detienen. Entonces, pues, a lo mejor sí lo que está pasando es que menos personas están pudiendo llegar. Siguiente. Pero, por otro lado, entonces, tenemos que el papel de México como receptor de migrantes es cada vez más importante. Hasta 2007, la emigración dominó el panorama migratorio mexicano y entonces tenemos que el número más alto de personas nacidas en México que vivían en Estados Unidos se alcanzó en ese año, pero después de eso el retorno se convirtió en un flujo constante y también ha crecido el número de inmigrantes que proceden de otros países, particularmente del Triángulo Norte de Centroamérica, pero también de otros países como Haití y como Venezuela, que también han tenido flujos migratorios crecientes. Entonces, México siempre se ha visto a sí mismo como un país de migración y, por lo tanto, las políticas de inmigración no han sido una gran prioridad dentro del país. Se han creado ciertos programas como reacción a situaciones específicas o para protección de los emigrantes. Lo que ha habido es un gran trabajo hacia los consulados en México para que proteger a los migrantes a través del servicio consular y ha habido poca preocupación hasta hace muy poco acerca de la inmigración. México ha participado, por ejemplo, en los programas de contratación y de supervisión de las condiciones laborales de ciertos programas de inmigrantes mexicanos. Bueno, el ejemplo más citado y que se conoce mucho es el programa Bracero, que estuvo vigente entre 1942 y 1964, pero ahora hay un programa, el PETAT, que es con Canadá, que es un programa de trabajadores temporales que funciona y en el cual el gobierno mexicano ha estado muy involucrado. Desde 1994 ya se empezaron a crear ciertos mecanismos para gestionar y controlar las llegadas, pero pues como se puede ver es como reciente el que México se asuma como país receptor y empiece a gestionar y controlar las llegadas de inmigrantes. Y en 2011, a raíz de las violaciones que se estaban dando de los derechos humanos en México, se promulgó la ley de inmigración y se creó un programa especial para regular la frontera. Y bueno, todavía todas estas cosas son incipientes, aunque bueno, ahora las condiciones han cambiado. Siguiente. O sea, el rol de México y el hecho de que se vea México como receptor de inmigrantes es, por un lado, son los migrantes de retorno, o sea, luego la situación geográfica de México, pues lo pone como el paso normal desde los países centroamericanos hacia Estados Unidos, de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y también ha crecido el número de personas que buscan establecerse en México. Entonces, también ese tipo de migrantes ha ido creciendo, ¿no? Entonces, los factores que han modificado, que han hecho que México se vea cada vez más como un país receptor de inmigrantes, es la actitud hacia los grupos migrantes en Estados Unidos, que se endureció muchísimo. O sea, en Estados Unidos las políticas migratorias han tendido a ser cada vez más poco amigables, y eso empezó a suceder desde el ataque a las Torres Gemelas, que fue en 2001, y que marca el inicio de una nueva dinámica migratoria en toda la región de América del Norte. Cada vez se han endurecido más, y en algunos estados, pues ha habido políticas particularmente duras. Después, la crisis económica del 2008 y la desaceleración de la economía estadounidense, también intensificó el retorno de los connacionales y de sus familias, y fue la primera vez que hubo un retorno importante, ¿no? Y de facto, eso contribuyó a que se transformara el fenómeno de retorno en un fenómeno masivo. Y una cosa muy particular es que, y que sucedió, o que pudimos observar por primera vez con el censo del 2010, fue que el flujo de migrantes retornados llegó acompañado de los descendientes nacidos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, una gran parte del flujo más importante que hay en México de extranjeros que está llegando al país son personas que vienen de Estados Unidos, que nacieron en Estados Unidos, pero que son hijos de padres mexicanos. Y estas personas, pues vamos a poder ver un poco más adelante, tengo una gráfica sobre los grupos de edades, ¿no? Y también ha habido procesos de deportaciones masivas que han creado flujos importantes de retornados forzados desde Estados Unidos, que crean, pues estos son particularmente procesos muy disruptivos, ¿no? Porque son procesos que no son planeados y que llevan a la separación de las familias binacionales. Porque a medida que la frontera se fue cada vez haciendo más difícil de cruzar, los migrantes tendieron más a formar sus familias dentro de Estados Unidos, ¿no? Y eso a la hora de que hay una deportación o un retorno no voluntario, pues hace que las familias se rompan, ¿no? Y queden una parte de la familia en México y otra parte en Estados Unidos. Entonces, es un fenómeno que se está viendo mucho en épocas recientes. La siguiente. Entonces, en la era de Trump, pues los discursos anti-inmigrantes se asociaron con políticas como la de México como tercer país seguro, ¿no? La de que, o la política de quédate en México, que en inglés se llama MPP, que significa que cuando los migrantes están solicitando refugio en Estados Unidos, tienen que permanecer en México mientras se soluciona su caso. Entonces, pues eso coloca a México como un país de llegada, ¿no? Entonces, llegan muchos solicitantes de asilo de Estados Unidos provenientes de Centroamérica y de otros países del hemisferio. La otra cuestión que se dio también durante la época de Trump fueron las caravanas migrantes que se iniciaron en 2018, que estaban inducidas por graves problemas de seguridad pública que enfrentan los países de la región norte de Centroamérica y sobre todo Honduras, ¿no? La región de San Pedro Sula. Y otro factor relevante en la consolidación de México como país de destino importante, ¿no? El hecho de que, pues, las caravanas circularon por México y que México tuvo un papel, ¿no? Acerca de las caravanas. Más recientemente ha habido dos eventos que han reforzado la visión de México como país de acogida. Uno de ellos es la llegada de las personas provenientes de Haití que vienen a México a causa del terremoto que sacudió aquella nación en el 2021. Eso también puso a México como el país en donde, a donde podían llegar. Y la otra cosa es que también hubo una serie de caravanas que se han organizado en los años de pandemia hacia las cuales, pues, también México ha tenido que tomar posiciones, ¿no? Entonces, aunque la salida de con nacionales, sobre todo a Estados Unidos, no se ha detenido y hasta se ha incrementado a raíz de la crisis económica con la pandemia, pues, podemos ver que el país de, que el rol que juega México como país de llegada, pues, se ha ido haciendo cada vez más importante. Bueno, aquí hay unos datos acerca que vienen de los censos de población y vivienda de México que nos dicen las personas que han llegado a México y que son nacidos en Estados Unidos. Es la primera columna. Y aquí vemos el importante incremento que se dio y que se pudo observar entre 2000 y 2010. Podemos ver que las personas que capta el censo del 2000 que eran nacidas en Estados Unidos y que llegaron a México durante los cinco años previos al censo eran 343,591. Y en el censo del 2010 se captaron 738,103. Entonces, hubo un incremento muy fuerte de personas nacidas en Estados Unidos. Este incremento, esta cifra no siguió creciendo de la misma manera, sin embargo, siguió siendo una cifra importante porque en el censo del 2020 se alcanzaron a captar 797,266 personas que estaban en esta situación. Por otro lado, también vemos que aumentan la cantidad de personas que nacidos en otros países y que llegan a México, que no son precisamente las de Estados Unidos, sino que aquí están incluidas las de Centroamérica y de otros países como Venezuela y otros países latinoamericanos. Y también vemos que hay un incremento importante, o sea, que pasan de 149,000 a 223,000. Y después, aquí sí observamos que entre el 2010 y el 2020 hay un incremento importante porque casi se duplica la cantidad de personas que son nacidas en otros países. Entonces, bueno, lo importante aquí es resaltar que los nacidos en Estados Unidos están asociados con el fenómeno del retorno y eso lo podemos constatar en la gráfica que vemos más adelante, que es una pirámide de población, en donde podemos ver las edades. O sea, si ven del lado derecho de la gráfica lo que está del lado morado más clarito, son las edades de las personas que vienen del resto del mundo y pues vemos, normalmente se espera que los migrantes que llegan a un país estén en edad, lleguen al país en las edades productivas, que son las edades en que se incorporan al mercado laboral, porque una de las motivaciones más fuertes de la migración es la participación en el mercado laboral. Entonces, lo que podemos ver en el lado derecho es que las personas que vienen del resto del mundo pues tendrían la distribución por edad que hubiéramos esperado. O sea, la mayor parte de las personas están en el grupo de edad, o sea, de 30 a 34, que es normal para una población inmigrante. En cambio, cuando observamos a las personas nacidas en Estados Unidos y que llegan a México, pues se puede ver que hay un gran porcentaje de las mismas que son jóvenes o muy jóvenes, que tienen entre 10 y 14 años, es el grupo más grande. El 26.4% de todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen entre 10 y 15 años. Y ese es un indicador muy importante de que estos jóvenes nacidos en Estados Unidos pues están ligados a la migración de retorno. Entonces, son parte del proceso de regreso y del fenómeno que se está viendo en Estados Unidos de deportaciones. La siguiente. Aquí vamos a hablar ya un poquito más. Voy a hablar de la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador a México. Y básicamente, ha habido condiciones estructurales que se han dado durante muchísimo tiempo, durante muchas décadas ya, de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y también han ocurrido ciertas circunstancias excepcionales que han causado los flujos de migración continuos desde Guatemala, El Salvador y Honduras. La situación económica y política que existe en estos tres países es de grandes desigualdades socioeconómicas. y más recientemente lo que ha sucedido es que hay una gran inseguridad social y económica en los tres países que explica el continuo proceso de migración, ¿no? Porque no nada más están huyendo de la situación económica, sino de las condiciones de violencia que se viven tan fuerte en estos países. Y eso es, pues, las personas, a pesar de que saben de que hay controles migratorios muy fuertes para poder ingresar a Estados Unidos, se ven obligados a abandonar sus países, ¿no? Se ha hablado mucho también de que la deportación de jóvenes migrantes ha contribuido al aumento de la violencia en estos países, ¿no? Porque toda la parte de las pandemias y esto está muy ligado a la deportación de jóvenes que pertenecían a pandillas en Estados Unidos y que cuando son deportados de forma brusca hacia Estados Unidos, hacia sus países de origen, perdón, pues lo que hacen es reproducir este tipo de comportamientos y esto es como un círculo vicioso de la violencia. O sea, lo que hace es que aumenta aún más la violencia y hace que las personas de esos países aún más tengan que buscar refugio en otros. Y bueno, en la siguiente lámina podemos ver algunas de las condiciones de los tres países en los que nos enfocamos. Podemos ver, por ejemplo, pues que Guatemala ha vivido una guerra civil prolongadísima, ¿no? Desde los 60s hasta los 90s. México jugó un papel muy importante como refugio, ¿no? De la población guatemalteca durante, de hecho, en 1980 cuando se funda la Comar en México, una de las principales funciones que tiene es atender, ¿no? A los refugiados guatemaltecos en México. Entonces vemos que hay condiciones muy fuertes. En el caso de Honduras, Honduras incorpora al flujo migratorio. Curiosamente, los flujos migratorios desde Centroamérica empiezan siendo internos. Y Honduras fue primero un país receptor de migración que venía de El Salvador y de Guatemala. Y cuando estaban huyendo ya de las violencias que ya venían con las guerras civiles en, 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 este, en Guatemala y en El Salvador, Honduras fue un país receptor. Y sí tenía un fenómeno de migración, pero de los trabajadores de, de la banana que eran muy importantes y que se iban a Estados Unidos porque había muchos barcos que iban desde Honduras hasta Nueva Orleans. Y este, y este, y eso fue como muy importante, pero también hubo mucha inmigración de El Salvador hacia Honduras. Y, y la emigración desde Honduras se dio de manera mucho más tardía que la de, que la de Guatemala y que la de El Salvador. En Guatemala han persistido problemas, este, Este, por ejemplo, por el tamaño de la tierra, ¿no? Porque, este, ha habido, este, guerras civiles. Y, bueno, la otra cosa que creo que no se alcanza a ver muy bien aquí es que también tenemos los huracanes y los, y los terremotos, que son otros de los, de los factores que han inducido, Por ejemplo, el huracán Mich, pues generó muchísima, muchísima migración. Desde, o sea, ha habido, este, fenómenos naturales que han contribuido mucho a que la población tenga que huir y a que pierdan todos sus medios de subsistencia. Entonces, sean, esos, esos dos factores, pues han, que son circunstancias más extraordinarias, han contribuido a que los migrantes, a que haya un fenómeno migratorio más importante. La siguiente. En México, la población de Guatemala, Honduras y El Salvador ha aumentado de manera importante en los últimos años, aunque todavía es pequeña en términos absolutos. O sea, con Guatemala ha habido un intercambio muy importante. Hay una serie de trabajadores temporales que, que van y vienen entre México y Guatemala. También, este, hay, hay cambios en la zona fronteriza, pero, este, entre 2000 y 2020, la población guatemalteca residente en México creció en 91%, la salvadoreña en 197%, la salvadoreña en 197%, y la que más creció fue la, la hondureña, que creció en 684%. La mayor parte de estos migrantes se encuentran en los grupos de edad productivos, es decir, están entre los 15 y los 64 años. Más o menos en 2015, el 82.8% de los guatemaltecos estaba en este grupo de edad, el 88.1% de los salvadoreños y el 89.6% de los, de los hondureños. Estos son de datos de la encuesta intercensal. Una de las cosas que encontramos al analizar, este, estos grupos de edad, estos grupos, este, de población migrantes en México, es que los niveles de escolaridad, aunque son países muy cercanos y con niveles de desarrollo muy, este, similares, encontramos que los niveles de escolaridad de los migrantes de esos tres países son muy dispares entre sí. Por ejemplo, el porcentaje de población mayor de 15 años con educación básica, primaria o secundaria, era el 86% en el caso de los guatemaltecos, que son los migrantes que presentan los niveles de escolaridad más bajos, el 61% entre los salvadoreños y el 73% entre los hondureños. Bueno, y vamos a ver más adelante algunas otras características que vemos. En esta gráfica queda muy claro que la población guatemalteca es la población más importante, que ha, este, es una población que, pues, de una larga tradición como migrante en México, que podemos ver que, este, desde el año 2000 es la más importante de los tres países, pero, eh, y que sigue creciendo durante el periodo, ¿no? Porque aquí tenemos los datos del censo del 2020 y podemos ver que hay un aumento importante también de la, de la población guatemalteca, pero, pues, el grupo que más aumenta como porcentaje es el grupo de la población hondureña. Y Honduras, este, se coloca como el segundo país en importancia, superando a El Salvador en el 2020. Antes era El Salvador el segundo país importante. Y, en cambio, con el crecimiento que se dio de la migración, este, hondureña en los últimos años, podemos ver que, que Honduras supera a El Salvador. La siguiente. Aquí, en esta gráfica, lo que podemos ver es el porcentaje de, de migrantes recientes que hay, ¿no? Y podemos ver, o sea, es para cada uno de los censos, está dividido, la parte de arriba son las mujeres y la parte de abajo son los hombres. Y podemos ver que, realmente, en el año en donde encontramos el mayor porcentaje de migrantes recientes es en 2020. O sea, en 2020, o sea, ¿qué quiere decir? Que, que están llegando muchas personas. O sea, no son las personas que se están quedando, sino son personas que llegaron hace poco tiempo a nuestro país. Por ejemplo, entre los hombres hondureños, podemos ver que el 40% llegaron, este, en el periodo de cinco años antes del 2020. Es decir, llegaron a México entre 2015 y 2020, ¿no? Porque lo que te preguntan en el censo es, ¿dónde recibías cinco años antes? Y esa es la pregunta que, que nosotros usamos para crear esta gráfica y para ver qué porcentaje de los migrantes son recientes. Entonces, lo que podemos ver es que el 40% de los hondureños que estaban en México, de los hombres hondureños que estaban en México en el 2020, este, habían llegado en los últimos cinco años, ¿no? Y que este, y que 2020 es el año que más, porque mayor porcentaje tiene de migrantes recientes. Es decir, este fenómeno es un fenómeno que se está dando con mucha mayor intensidad en la, en los últimos años. Por otro lado, una cuestión muy importante es respecto a la escolaridad promedio. Lo que podemos ver es que la población salvadoreña, perdón, respecto a la edad promedio, y la primera parte, la primera gráfica que se presenta aquí es la edad promedio de los migrantes por, por país de origen y por, de hombres y de mujeres. Entonces, podemos ver que la población salvadoreña, que es la que vemos con el color verdecito, es la que presenta lo, la, las edades más avanzadas, pero un fenómeno curioso es que, a pesar de que hay un fenómeno de envejecimiento, ¿no?, en todos nuestros países, este, en cambio, la edad promedio de los migrantes salvadoreños ha disminuido en los, este, entre el 2010 y el 2020, se observa que hay una disminución de la edad promedio de los salvadoreños, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, eso, este, nos está indicando que las personas que están llegando ahora, pues, son más jóvenes, y que eso está haciendo que el promedio de edad se reduzca, ¿no?, de los que están en México, porque los, los migrantes recientes tienen edades más bajas. Por otro lado, este, bueno, los guatemaltecos son más jóvenes, ¿no?, del lado derecho tenemos la feminización, o sea, ¿qué, qué ha pasado? Que la población hondureña y salvadoreña se vuelve menos feminizada a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la manera en cómo se está dando la migración en las épocas recientes está haciendo que el porcentaje de hombres que vienen en los componentes, en los, entre los grupos migrantes que están llegando a nuestro país, sea mayor que la que había antes. Entonces, están llegando más hombres de las, de los que llegaban antes. Bueno, es importante señalar que todos estos datos que estoy presentando provienen de los censos de población. ¿Qué quiere decir que sean de los censos de población? Que no me estoy refiriendo a la población que transita por México, sino más bien a la población que es residente en México, ¿no?, porque son las personas que captan, que captan los censos. Entonces, son las personas que están, digamos, un poquito más establecidas en el país, ¿no? Y, pues, aquí podemos ver que aún, a pesar de que son personas que están más establecidas, pues, hay un, hay una tendencia a que haya un menor porcentaje de mujeres, ¿no? Y eso quiere decir que probablemente están migrando más solos, ¿no? Que hay condiciones que están diferentes que están propiciando la migración. La siguiente. Aquí hablamos sobre la escolaridad. Entonces, bueno, esto es lo que, lo que muestra la gráfica. Y lo que podemos ver es que el 90% de los hombres guatemaltecos se agrupan en el nivel de escolaridad de primaria. Y que este porcentaje, o sea, solamente, aquí estoy presentando solamente los datos de 2000 y de 2020 para que se pueda ver más claramente. Y ese porcentaje del 90% de los guatemaltecos solamente se reduce ligeramente en 2020. O sea, los guatemaltecos, por mucho, se concentran en grupos con escolaridad muy baja, ¿no? Bueno, tanto, tanto en hombres como en mujeres, ser, esto es un fenómeno muy interesante que si podemos ver en este, en el 2000, hay una, hay un porcentaje importante de personas con, de migrantes que tienen educación universitaria. Y lo podemos ver, este, aquí en la primera parte de la gráfica, en el 2000, y sucede tanto para los hombres como para las mujeres. Esto, cuando observamos los datos en la parte derecha de la gráfica, en el 2020, podemos ver que se reduce de manera importante la cantidad de personas que tienen, que tienen educación universitaria. Entonces, ¿qué quiere decir que, este, en estas poblaciones, o sea, el grupo de salvadoreños y hondureños que vivían en México eran personas como muy seleccionadas, con altos niveles de educación? Eso no está sucediendo con las personas que están, este, llegando de manera más reciente a nuestro país, ¿no? Podemos ver que están llegando personas con, con, este, con niveles de escolaridad que parecen ser más bajos, ¿no? Aunque de todas maneras se mantiene que los guatemaltecos son los que tienen el nivel de escolaridad más bajo. Pero sí vemos menor presencia de personas con altos niveles educativos, tanto en los hombres como en las mujeres, para los hondureños y los salvadoreños. La siguiente. Aquí lo que hacemos es, es, este, mostrar la distribución por percentiles de los ingresos laborales de los migrantes. Entonces, lo que tenemos arriba son las mujeres y lo que tenemos abajo son los hombres y tenemos la distribución por percentil. Y lo que muestran muy claramente estas gráficas es que, si, si se fijan, en, en el año 2000, que es la primera parte de las gráficas, se ve cómo lo, la distribución por percentil destaca mucho la participación, por ejemplo, de los salvadoreños, que los salvadoreños en el percentil 90 están muy por arriba del, de la distribución del total de la población. Lo mismo observamos para los hondureños y observamos para, este, los guatemaltecos están por debajo de la, de la total, pero los hondureños y los salvadoreños están muy por arriba. Y, en cambio, lo que vemos en el 2020 es que hay una homogeneización. O sea, que las características, la, la distribución por percentil de los, de los ingresos laborales de los migrantes centroamericanos se vuelven muy, muy parecidas a los de los mexicanos. Eso es lo que nosotros llamamos que hay una homogeneización de la distribución de los ingresos de la población inmigrante de origen centroamericano en México. Y sugiere que están llegando personas con nivel, menores niveles de calificación y con acceso a ingresos más bajos, ¿no? Y esto es especialmente notorio en el caso de los hondureños. Respecto a las mujeres, el cambio de perfil es menos notorio que en el de los hombres, pero también se puede observar que hay un cambio del perfil, este, excepto en el caso de las procedentes del Salvador. Entonces, vemos que hay una homogeneización. O sea, había, los migrantes centroamericanos tenían condiciones muy favorables en cuanto a los salarios. Y eso, pues, ya no lo podemos observar en, en etapas más recientes. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver los sectores económicos en los que se insertan laboralmente los, los migrantes centroamericanos. Y podemos ver que los guatemaltecos tienen una alta participación en el sector primario. Sí, sí pueden ver, este, la línea verde que está hasta abajo. Es el porcentaje de personas de procedentes de Guatemala que participan en el sector primario. Y vemos que disminuye sustancialmente entre 2000 y 2020. Igualmente, aquí solamente estamos presentando los datos de 2000 y 2020 por razones de hacer más clara la presentación. Pero sí hay una disminución. O sea, los guatemaltecos siguen siendo la población con mayor porcentaje en el sector primario de las tres nacionalidades. Pero vemos que hay una disminución importante en el sector primario. Las mujeres tienen mucho más participación en el sector, este, de servicios. Y eso es, este. Y los hombres ordureños y salvadoreños, se puede ver que incrementan su participación en el sector industrial. O sea, que en estos 10 años hay un cambio, más bien 20 años, perdón, hay un cambio en los sectores en los que participan y hay una mucho mayor participación en el sector industrial de los hondureños y de los salvadoreños. Este, la siguiente. Aquí tenemos los ingresos reales promedio. Lo que podemos ver con esta gráfica es que los salarios promedio eran mucho más altos. O sea, en 2000, el ingreso real promedio de los hondureños y salvadoreños se ubica por encima del total de la población. Si pueden ver la, esta, la, la barra que es como de color ocre, es la del total de la población. Y podemos ver claramente que en el año 2000, los salvadoreños y hondureños, los hombres, tenían ingresos reales mucho más altos que los del total de la población. No es el caso para los guatemaltecos. Pero esto, cuando lo vemos a lo largo del tiempo, podemos ver que en 2020, en cambio, los ingresos laborales de los salvadoreños y de los hondureños están por debajo del promedio del total de la población que está participando en el mercado laboral. Esto también sucede en el caso de las mujeres. Ya no se observa una ventaja tan grande como la que se observaba para las mujeres hondureñas y salvadoreñas en el año 2000. Para el 2020 se ve como las mujeres tienen ingresos laborales que son muy similares a los del total de la población en México. La siguiente. Estas son las diferencias salariales, que son los coeficientes de, estimamos unas regresiones de salarios y son los coeficientes de los modelos de regresión. Estos coeficientes nos indican la ventaja que tiene para el salario tener estas nacionalidades. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que todas las nacionalidades tienen una ventaja sobre los salarios en el año 2000, tanto para los hombres como para las mujeres, y que a lo largo del periodo analizado esta ventaja se ha ido diluyendo, se ha ido disminuyendo. Incluso, lo que se puede ver aquí es que para los hombres salvadoreños ya no se puede ver una ventaja. O sea, los hombres salvadoreños ya no hay una diferencia significativa entre ser salvadoreño y no ser salvadoreño en cuanto a los ingresos en el mercado laboral. Para las mujeres, se puede ver más claramente que los diferenciales salariales se mantienen más altos, ¿no? Especialmente las salvadoreñas mantienen este diferencial salarial en 2020, lo cual ya en los hombres desapareció totalmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que las ventajas o el trato preferencial que estaban recibiendo los migrantes de estos tres países se disminuye a lo largo del tiempo y especialmente para los hombres, no tanto para las mujeres. Siguiente. Entonces, bueno, en este trabajo encontramos que los guatemaltecos siempre aventajaron a los nativos, aunque la ventaja disminuye entre 2000 y 2020. Los varones salvadoreños presentaban mayor ventaja en salarios en el año 2000, mientras que en 2020 presentaban un diferencial salarial que era casi nulo. Los hombres y mujeres de origen salvadoreño, de origen hondureño, perdón, presentan ventajas que disminuyen entre 2000 y 2015, pero se recuperan relativamente en el 2020, ¿no? En el caso de la población salvadoreña, la ventaja es mayor para las mujeres que para los hombres. Eso fue lo que ya vimos antes en la gráfica. Y pues vale la pena preguntarse si las diferencias se explican por características observables o no observables. O sea, si estas diferencias, si realmente están llegando migrantes que tienen otras características y que eso ya no les da las ventajas que tenían antes los centroamericanos en el mercado laboral, que realmente se estaban integrando con salarios y condiciones que eran preferenciales. La siguiente. Entonces, bueno, como conclusiones de este estudio, realmente en cuanto a la participación laboral y a las ventajas que tienen los migrantes centroamericanos en el mercado laboral en México, pues sí encontramos evidencia de que hay un trato favorable hacia los trabajadores centroamericanos en México en términos del ingreso laboral. Y pero que este trato se ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. En 2000, la ventaja de ingreso era más evidente para los salvadoreños y hondureños, lo que se explica también porque tenían niveles educativos. Entonces, encontramos que las características de los hondureños y los salvadoreños, pues también cambiaron mucho, ¿no? Y eso también puede estar explicando. ¿Qué es lo que puede estar explicando que haya ventajas, que los centroamericanos tengan ciertas ventajas? Pues que haya, por ejemplo, escasez de mano de obra mexicana en la frontera sur, en la zona fronteriza sur, que haya un desplazamiento de mano de obra por las personas que han ido migrando. También una cosa que sucede es que el salario mínimo es más alto, ¿no? Entonces, los que llegan a México al menos tienen que ganar el salario mínimo de Guatemala, que es más alto que el de México. Entonces, eso también puede de alguna manera explicar que están buscando trabajos más bien remunerados. El grupo de comparación también es que estamos comparando con personas en México porque como un gran porcentaje de los migrantes, sobre todo de los guatemaltecos, se ubica en Chiapas. Entonces, si los comparamos con la población que se ubica en el sector agropecuario en Chiapas, pues estamos comparando con personas que están en condiciones de subsistencia, ¿no? La otra cosa es que los que se quedan en México y deciden no ir a Estados Unidos o no buscan ir a Estados Unidos son los que tienen las condiciones favorables en el mercado laboral. Entonces, son los que estamos observando, ¿no? En la base de datos y buscan también ubicarse, pues, en lugares donde tienen un buen trato. Bueno, es un hallazgo sorprendente el hecho de que los migrantes centroamericanos tenían condiciones salariales preferenciales en México, pero también que estamos viendo que estas condiciones ya no se están viendo tan claramente en los últimos, sobre todo en el último censo, ¿no? Ya se ve que han disminuido las ventajas que tenían. Entonces, había una ventaja clara, pero que ahora ya no se está viendo tan claramente. Bueno, eso es todo lo que quería presentar. No sé si si haya preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctora Carla Pedersini. Ay, perdón. Muchas gracias por este panorama tan descriptivo, también tan claramente explicado acerca de cómo pasamos de ser un país netamente de inmigración a cada vez tener un papel más relevante en la recepción de inmigrantes de las personas procedentes del Triángulo Norte de América Central, como son Guatemala, El Salvador y Honduras, que cuando llegan a nuestro país pues tienen características que hacen que se inserten en el mercado laboral de cierta manera con ciertas ventajas respecto a la población nacional, a pesar de que entre ellos hay características, bueno, tienen una escolaridad muy dispar entre los distintos, los emigrantes de cada uno de esos países, siguen siendo una población joven, aunque cada vez menos feminizada y también en la tendencia que mostraste pues menos escolarizada y que presentan también una homogenización de los salarios, de los ingresos que perciben por el trabajo realizado. Entonces, muchas gracias, nos aclara bastante lo que está sucediendo en términos de la población inmigrante hacia nuestro país y quisiera ahora ver si hay alguna participación, alguna pregunta, déjenme ver en el chat. Bueno, nos saludan, hay varios saludos. Voy a leer las que aparecen en primer lugar. El maestro Rodrigo Jiménez de Conapo dice, ahora que se rescindió el título 42, ¿cuáles serían las expectativas en las detenciones de la patrulla fronteriza? ¿Quieres que te lea tres y respondes tres? Nos vamos de bloques de tres en tres, Carla, ¿te parece? Sí. Ok. Esa sería la primera. La que sigue es ahora, es de también de Rodrigo, ahora con el estado de excepción por parte de Bukele en El Salvador, ¿qué esperaríamos en cuanto a los migrantes salvadoreños? Y también el maestro Rodrigo nos comenta, en el caso que se rescinde el título 42, ¿cuáles serían las expectativas de las detenciones de la patrulla fronteriza? Hasta el momento son las tres preguntas que tenemos. Bueno, la uno y la tres son muy parecidas, ¿no? Así es, así es. Realmente, este, no sabemos, ¿no?, en qué va a pasar, pero, este, porque no, no ha pasado suficiente tiempo, ¿no?, pero al parecer, o sea, los datos y lo que estamos viendo, sí estamos viendo como un resurgimiento de la inmigración desde México, o sea, hacia Estados Unidos y entonces, pues, si, cuando ya no está el título 42, pues, eso va a querer decir que van a tener que ser aprensiones, o sea, con el título 42 te regresan inmediatamente a México, ¿no?, pero se tiene, no se sigue un proceso de detención ni nada igual que lo que hacía antes, entonces, pues, este, yo me imagino que, pues, el hecho de que se quite el título 42 puede incluso favorecer, ¿no?, que haya más, más, o sea, que siga habiendo emigración, pero en realidad es realmente, no sabemos nada, ¿no?, de qué está pasando y, pues, yo creo que lo de Bukele también puede provocar mayor emigración, ¿no?, porque el estado de excepción, pues, la gente a lo mejor se siente más apresada y quiere, este, salir más del Salvador y, pues, las condiciones económicas del Salvador, o sea, sus políticas económicas no han sido muy afortunadas, ¿no?, de Bukele, entonces, eso significa que seguramente la situación en El Salvador no va a mejorar mucho, este, en el periodo, en el futuro próximo, ¿no?, entonces, seguramente va a seguir habiendo una gran presión para que los salvadoreños sigan saliendo, ¿no?, emigrando y, pues, el paso natural para los salvadoreños es México, entonces, quiere decir que, pues, va a tener que seguir habiendo salvadoreños en México y probablemente una mayor cantidad de salvadoreños que se queden, ¿no?, a vivir en nuestro país. Nuestros datos, o sea, cuando se dio la migración salvadoreña, este, en los años 70s y 80s, en los años 80s, este, pues, eran muchos disidentes políticos, ¿no?, que eran personas con altos niveles educativos que llegaron a vivir a México y ahora, pues, la expulsión está siendo de todos los niveles, ¿no?, entonces, eso yo creo que es lo que está provocando que cambie el perfil de los migrantes que estamos viendo en México, o sea, si estamos viendo no nada más, este, o sea, lo que hubiéramos esperado es que por envejecimiento de la población y todo creciera la edad de los salvadoreños y no al revés, ¿no?, y lo que estamos viendo es que son más jóvenes, ¿no?, ahora de lo que fueron en otras épocas, entonces, eso, pues, llama mucho la atención y, pues, también tiene un impacto sobre el mercado laboral, obviamente, está teniendo un impacto sobre el mercado laboral. Así es, tenemos dos preguntas. Si contesté la pregunta, sí. Este, tenemos dos preguntas más hasta el momento, una es de Rafael Sánchez Chavarría por el chat, que te pregunta, con la implementación de algunos programas sociales mexicanos, entiendo que se refiere estos programas sociales mexicanos en este, que se esperan implementar en Centroamérica, ¿se podría disminuir la migración salvadoreña? Este, entiendo que es así la pregunta en esos términos. Este, Rafael Sánchez, si me equivoqué, por favor, me corriges. Y otra pregunta más de Rodrigo Jiménez, que nos, nos, te quiere preguntar si en la regresión de nacionalidades, donde se observó la ventaja de los países centroamericanos sobre este, perdón, en el modelo, ¿cuál sería la nacionalidad de referencia? Este, todo lo, o sea, todo el mercado laboral, o sea, estamos comparando con todo el mercado laboral y como son, este, la cantidad de personas de esos países son realmente pequeñas, entonces, lo estamos marcando, este, lo estamos comparando con el resto del mercado laboral, ¿no? A lo mejor, no sé, podríamos controlar, este, algunas, no sé, con, bueno, sí controlamos por muchísimas cosas en la regresión, también, o sea, ya no lo dije aquí, porque, pues, es una cosa más técnica, pero hicimos también una, corrimos un blinder Oaxaca para ver cuál era lo que explicaba las diferencias en los salarios, si eran características observadas o no observadas, o si es discriminación, y entonces, sí pudimos ver que son características observadas, estaban explicando las diferencias, ¿no? En algunos casos y cómo estas, las características observadas, y, bueno, a Rodrigo, con mucho gusto, le comparto ya todos los modelos de blinder Oaxaca donde se puede ver más exactamente qué es lo que está explicando las diferencias en los salarios, que es este, que es este, lo que se puede ver allí, que no, bueno, ya decidimos presentarlo aquí porque, bueno, era la presentación más general del model, pero con el blinder Oaxaca, pues sí podemos ver exactamente qué es lo que está causando las diferencias. Ay, perdón, se me olvidó que era lo que había preguntado Rafael Sánchez, es lo de... Es respecto a la implementación de algunos programas sociales mexicanos, si se espera que disminuya la migración de Salvador. Yo creo que sí podría, yo creo que ayudar al desarrollo de esos países pues puede hacer que las personas se arraiguen más, ¿no?, en su país y que tengan opciones, o sea, si las personas están migrando por situaciones económicas desesperadas, ¿no?, entonces los programas sociales pues sí podrían ayudar a que tengan opciones laborales, ¿no?, en su país ya que pues México tampoco está ofreciendo grandes opciones laborales, ¿no?, para mucha gente, entonces si tú tienes una buena opción y te puedes quedar en tu país, pues obviamente yo creo que sí estos programas pueden ayudar mucho. Así es. Como lo dicen Drando Vidas, ¿no?, con estos programas que se están haciendo ahora. Sí, Carla, te felicitan, Raúl Romo de Conapo dice que muy interesante tu audiencia. Rodrigo, te agradece mucho la presentación, el maestro Rodrigo. No veo manos levantadas o preguntas, si alguien quisiera hacer algún comentario, si no le voy a dar también si la doctora Cárdenas, que nos está acompañando como presidente del Consejo Consultivo Ciudadanos, si ella quisiera hacer algún comentario, ya que no veo más participaciones del público. solo agradecerle a la doctora Pedersini la plática y señalar que la migración centroamericana ha sido muy importante con las diferencias de contextos políticos en los cuales ha ocurrido, pero es una fuente de preocupación la diferencia de desarrollo que hay entre la zona centroamericana y México con todos los elementos que tenemos que tomar en consideración y cómo eso se vuelve un motor para darle continuidad a esta migración que se ha ido ampliando en los grupos etarios que incorpora y en las formas como llegan, todos recordamos, los grupos organizados y a pesar de la pandemia el llamado a volverse a organizar para continuar haciendo y por supuesto la tensión que provoca con Estados Unidos para intentar evitar que ellos lleguen hasta la frontera norte. Todo esto inserto en las discusiones sobre migración segura, migración ordenada, los derechos de los migrantes, recordar que el consenso de Montevideo es el único instrumento de política regional que está buscando reconocer los derechos de los migrantes, no sólo la posibilidad de desplazarse en el territorio sino también el hecho de insertarse económicamente y ser protegidos de la misma manera que los la población local y eso son parte de las discusiones a las cuales nos ayuda una ilustración tan bien lograda como la que nos ha presentado la doctora Pediasini que nos permite distinguir entonces cómo ha sido la composición, cómo han sido las transiciones y qué es lo que podríamos entonces estar pensando en términos de política pública. Toda acción que desde este país inserta en el marco que queramos colaboración sur-sur o algo más estructurado en los programas de gobierno que ayude a desarrollar la zona y a paliar los diferentes efectos que han tenido los fenómenos hidrometeorológicos ayuda también al país y eso es algo que tenemos que mantener en la discusión porque no es algo que está disminuyendo las capacidades del país o afectando lo que se ofrece como política pública del país es genuinamente un efecto que va a generar una mayor seguridad en toda la zona un mayor elemento de desarrollo y un cierre de las brechas en este caso entre países entre ellos tres con nosotros y en toda la región en su conjunto así que habrá que esperar que los programas sociales a los cuales se mencionaron se organizen se estructuran adecuadamente y pueden servir como una alternativa para quien está buscando mejorar su calidad de vida que es el punto que incentiva la migración de la cual nos ha dado cuenta la doctora Pérez y Nive la otra parte es la violencia pero tampoco puedes disminuir la violencia si las condiciones económicas son tan precarias entonces también los programas o sea este proceso de deportaciones también han contribuido a aumentar la violencia en Honduras y en El Salvador sobre todo y pues tampoco puedes acabar y ha sido un detonante muy fuerte de la inmigración también la violencia las amenazas de los grupos detectivos de las pandillas todo eso hacia los niños entonces también a eso pueden ayudar mucho los programas o sea mejorando las condiciones económicas también puedes mejorar la situación de violencia que ha sido tremenda para propiciar mayor inmigración desde esos países y solo para complementar alrededor del punto de violencia el hecho de que realmente se ha vuelto un problema tan grave en la región que esta es la región del mundo que no está en un conflicto bélico que tiene los niveles más altos de violencia es una violencia entonces normalizada y eso hace que tengamos que trabajar de una manera más intensa para generar estos vínculos entre el desarrollo económico el desarrollo social el desarrollo cultural y los elementos políticos necesarios de estabilidad para revertirlos no son naturales están construidos estructuralmente construidos y tenemos también que atenderlos porque ciertamente es un contexto que favorece la migración también como bien mencionaba doctor Pérez y gracias muchas gracias por dejarme compartir estos resultados de investigación de nada doctora Carla para nosotros es un placer que nos acompañen que continuemos con estas sesiones de capacitación que brinda el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población para todos los consejos estatales para el personal de la SG CONAPO resultan de mucha utilidad y en el chat siguen agradeciendo las personas estoy viendo ya del Cuespo de Sinaloa de otros lugares están agradeciendo la presentación si no hubiera más comentarios ya no veo más manos levantadas ni preguntas únicamente agradecerle doctora Pedersini su presencia su presentación en nombre de la maestra Gaby Rodríguez y a todas las personas que nos acompañaron hoy de verdad muchas gracias por su asistencia por compartir este tiempo para tratar de que adquiramos nuevos conocimientos acerca de temáticas que a veces no son familiares para todas muy familiares para todos muchísimas gracias de verdad doctora Carla muchas gracias doctora Cárdenas muchas gracias por el acompañamiento en todas estas sesiones esta ha sido la tercera sesión iremos por la cuarta el próximo mes que ya bien lo dijo sobre aborto que la impartirá Rebeca Ramos de Gire y los esperamos en las próximas sesiones a todas las personas que quieran acompañarnos muchas gracias que tengan muy buena tarde muchas gracias 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 hasta luego gracias 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 por ver el video.